Y con sentimiento Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Un día Escuché tu nombre en una canción del viento Y me llené los pulmones Y te atoraste en mi adentro Por eso sé que eres mía Y que contigo voy y vengo Y aunque el mundo se ría De alguna forma Te tengo Amor 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 Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte Bien lo sé Y aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor Me voy Me voy Me voy No por favor no llores No por favor no llores Me voy